¡Ay Dios mío! Cada vez que la abrazo, me pongo negro. No, 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 no. Si no, que tú, Felipe, mira. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás? Un poquito más, pues. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? ¿Cómo la quiero esta mujer, Dios mío? Yo también te quiero. ¿Sabes una cosa, Eva? Lo que le decía a la gente es verdad. Uno cuando entra a esa carrera, y eso mis padres me lo decían, es difícil decirle a la gente que esta carrera es una profesión, no es un hobby, no es algo que... Ah, jaja, voy a cantar, nos divertimos como locos y no saben todo lo que pasamos. Dios mío, ¿no? Acabo de venir con los pies enterrados de Pachacamac, casi estrellándome para cumplir contigo, así es. Y después tengo que estar en la estación más tarde, imagínate. ¿Qué es lo más duro que has encontrado? Mucha gente que te escucha cantar dice, en algún momento yo quisiera llegar a donde está Eva, quisiera saber qué puedo hacer. ¿Qué es lo más difícil que has pasado para llegar a donde estás en ese momento? Artísticamente, una de tantas. Por ejemplo, estoy acostumbrada a cantar para la masa ahora, ¿no? Mucha gente. Y de pronto me contrata alguien, vamos, aceptamos, todo bien, y encontramos que hay 40 personas, todos así con las caras verdes, y que tú te das todo íntegro y de pronto ni siquiera te aplauden. Sí, el aplauso es... Eso es, eso es muy... Hay carencia de aplausos a veces, ¿no? Puede faltar dinero, pero aplauso tiene que haberlo. Sí, el aplauso siempre es gratificante para cualquier artista. Mira, estuve leyendo una reseña de tu trabajo, sé que estuviste de gira, y estuviste en Nueva York, estuviste cantando en un festival muy importante, cuéntanos un poquito sobre eso. Este es un festival de arte, música, folclor, de pintura, en donde se comparte una temporada, unos días, 15 días creo que son, con famosos, ¿no? Entre ellos está Armando Manzanero, Sergio Vargas, Paquito de Rivera, Paquito de Rivera, y otros personajes más. Y fui la peruana más agasajada, digamos, ¿no? La artista más agasajada, porque en una noche tuve que hacer dos presentaciones. ¿Dos presentaciones en Nueva York? Fui la única artista que hizo dos presentaciones. Dios mío. ¿Sabes qué va? Mis latinoamericanos me rindieron un maravilloso tributo. Te lo mereces, te admiro mucho, y la gente, la gente joven sobre todo, deberíamos siempre investigar y saber más sobre nuestra música, porque es algo nuestro, algo que nadie nos puede quitar ni nos va a quitar nunca. Así es. Señoras y señores, aquí campaneando, la señora Eva Ayón. Gracias. 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 Hay unos conciertos maravillosos. Cada vez que Eva se presenta en Lima o en provincia, es un lleno total. Pero hay que aprovechar esta oportunidad, estoy acá, ¿no? Hay que aprovechar esta oportunidad porque el 29 y 30 de este mes se presenta Eva Ion en el Teatro Cultural Japonés. Dos únicas fechas en el teatro y después un concierto popular en el Coliseo de Ivoz, el 31, ¿cierto? 31. A nivel popular. ¿Las entradas a la venta? 15 horas. 15 horas, señor popular. Va a ser una costa que no se puede creer, como decimos acá. Dios quiera, Dios quiera. Eva, me comentaban que en el 2000 vas a recibir tus 30 años de trayectoria artística. ¿Vas a hacer algo especial? Porque por lo que yo tengo entendido, después de estos tres conciertos, haces una para de Amanecer en Ti. Así es. Ya, mejor dicho, finaliza esta producción de Amanecer en Ti. Ya. Y ya estamos haciendo la otra producción, no tiene nombre todavía. Ya. Cabero se está quedando más peloncito el pobre, viendo los arreglos y las cosas. Mira, el próximo año tengo la producción nueva. Una producción con mi hermana, una completamente distinta. Distinta, distinta hora. ¿En qué cámara estoy? Anda, acá. Hermana, te amo. Te amo, hermana. Qué linda, ¿no? Gracias por estar aquí. Y también, bueno. Viene de Nueva York para cantar contigo. Desde Nueva York ha venido para acompañarme. Bueno. Y bueno, vamos a cantar con Rosa, vamos a hacer la celebración de los 30 años. Dios me permita hacerlo en el Estadio Nacional. Yo, yo, usted debería hacerlo, ¿eh? Porque lo va a llenar. Con gramado y todo lleno. Pero, por favor, imagínense Eva Yogan en el Nacional. ¿Quién no irá a ver a Eva Yogan en el Nacional? Por favor. Sería lo mejor que nos puede pasar en un concierto. Eva, una pregunta. A todo eso, ¿no? Un poco queda para dar el tema. Mira, usted se me ha puesto a dieta, usted. ¿Sí? Me faltan 5 kilos para entrar en los... Bueno, esos 5 kilos se los regalo. ¡Vamos! ¡Una campana de chocolate! ¡Qué malo eres! ¡Ya no te quiero! Te regalo 5 kilos, señora. Ya no te quiero. ¿Chocolate? ¡Caseiro! Riquísimo. Bueno, para los chicos, para los sobrinos. La campana de la... ¿Para sus hijos o para mis sobrinos? Fabulosa. ¿La comió toda? Yo comí la mitad. ¿Y los chicos? Esta también me voy a comer la mitad, te la comé. Después del concierto, lo juro. Por favor, no se olvide. 28 y 29 en el teatro... Perdón, 28, 29... 29 y 30. Perdón, 29 y 30 en el... En el peruano japonés. Y 31...